pues antes que nada de nuevo muchas gracias a dragón es la segunda vez que participo es un gran evento me encanta venir y también gracias a víctor no me dejó ser el único que estoy presentando en camisa hoy entonces gracias por eso y llevo meses esperando para mostrar este gif vamos a verlo una vez más soy fan de arni por cierto pues sí no como ya sabemos los macros han afectado a usuarios windows ya por muchos años a pesar de que es un vector de ataque muy conocido y muy explotado todavía no es mitigado al 100% y antes de empezar yo les quiero hacer una pregunta de quién le ha tocado hacer ejercicios de ingeniería social o phishing a usuarios mac alza la mano pocas personas como le hicieron bueno a ver si le sirve un poco de lo que voy a hablar hoy el título de la plática es técnicas viejas y nuevas técnicas que descubierto para justamente weaponizar o realizar macros maliciosos para mac en específico office 2016 incluye nuevas protecciones que mitigan mucho este vector la aplicación para empezar corre dentro de un sandbox entonces a pesar de que usuarios ejecuten estos macros un atacante no tiene acceso a los archivos la mayoría de malware que está in the wild ahorita tampoco afecta a los usuarios de office 2016 no entonces vamos a hablar un poco de qué si sirve que podemos hacer contra office 2016 y pues todos los peligros que es seguir utilizando office 2011 me llamo paulino calderón vengo de méxico me dijeron que había alguien más de méxico asistente del evento quienes no bueno tal vez no hay ningún mexicano aquí mejor no nos quieren aquí somos peligrosos soy cofundador de una empresa que se llama websec operamos en méxico y canadá hace como unos ocho años nos dedicamos principalmente a pruebas de penetración análisis vulnerabilidades seguridad móvil pruebas de ingeniería social obviamente revisión de código fuente también he publicado unos cuantos libros con packet publishing los tres son de edmob de hecho porque colaboró básicamente con edmob soy parte del equipo de desarrollo próximamente en noviembre van a salir unos cursos en plural site que es una plataforma de enseñanza en línea y pues sí mis hobbies es básicamente programar por diversión y cosas de seguridad por diversión y dinero no pues todo empezó como siempre no nos habló un cliente necesitaban que evaluemos a uno de sus proveedores que les llevan las redes sociales el tema está que nos dicen que la empresa es segura porque todos utilizan 100% de los usuarios tienen max no y pues qué pasa me pongo investigar porque la verdad es que no me había tocado hacer una prueba de ingeniería social usuarios mac y me doy cuenta que lo que existe no funciona actualmente yo tenía mi computadora pues office 2016 porque siempre corro software actualizado al tope y las técnicas que estaban ya documentadas había un par de hecho o un par de samples por ahí o unos posta y perdidos que hablaban de cómo hacerlo sin embargo pues no funcionaba en office 2016 no y pues me puse a investigar y salió esta plática no sé por qué se iba apuntando hacia vamos a hablar brevemente de qué malware ya está in the world aprovechando algunas de estas técnicas vectores de ataque en office 2011 las nuevas técnicas que les comentaba para office 2016 y voy a liberar una herramienta justo después de esta plática que nos va a hacer todo el trabajo de implementar estas técnicas no es un generador de macros maliciosos específicamente para mac sin embargo nos genera macros multiplataforma nada más nos va a dejar el espacio en windows para que nosotros pongamos uno en febrero del 2017 algunos de ustedes han de haber visto esta noticia fue por lo menos el primer caso documentado de macros para mac que se estaba viendo en un ataque pues este enfocado no estaba bastante interesante este ataque en cuestión de que ellos no estaban reinventando la rueda estaban utilizando el framework de empire para realizar la explotación y hacía cosas interesantes no como mencionaba mateo antes de ejecutarse veía si había el software de seguridad el little snitch instalado si estaba instalado no continuaba si no pues descargaba el stager de empire y básicamente el atacante tenía pues muy similar el que no conoce empire es como un metasploit un metérpreter una vez que ejecutan el stager tú tienes acceso a todos los módulos disponibles en esta herramienta hay un análisis muy completo que realizaron los de el equipo de objective c y pues todo me pareció muy interesante sin embargo ya probándolo descargando el sample pues me doy cuenta que tampoco funciona con office 2016 hace como un mes ya también se empiezan a detectar los macros multiplataforma para los que les interesa todo este tema de los macros él es la persona a cargo de el equipo de microsoft en cuestión de investigación de macros le recomiendo seguirlo todo el tiempo está posteando macros interesantes y pues bueno un poco de historia en el 2007 microsoft toma una muy buena decisión y elimina los macros completamente entonces ya no había problemas de seguridad para eso sin embargo de nuevo funcionalidad contra seguridad los usuarios enojan mucho y reclaman a microsoft que quieren macros de regreso entonces que pasa office 2011 saca los macros pero pues una implementación muy insegura es decir la aplicación o más bien los macros tienen acceso completo al sistema tú ejecutando un macro malicioso podías no sólo pues acceder a archivos personales sino archivos críticos del sistema entonces podías básicamente o puedes backdorear hacer elevación de privilegios es muy muy peligroso si están utilizando office 2011 cámbienlo hoy mismo ¿no? con office 2016 no va a tener nada de estos problemas y pues office 2016 ya utiliza este sandbox que en el sandbox en la misma aplicación en las políticas tienes que declarar a qué recursos vas a tener acceso y pues normalmente pues no vas a decidirle no viene ya preconfigurado para que office tenga acceso a todos los documentos del sistema ¿no? entonces ¿qué se puede hacer? mucha gente o hasta el día de hoy no hay técnicas documentadas que funcionen contra office 2016 y esto es un poco de lo que me gustaría verle esto se los puse porque muchas veces pues uno sólo va de visita a la empresa y tiene que estar así como que volteando a ver dónde qué software tienen instalados en los equipos ¿no? así se ven los logos office 2011 office 2016 y pues hice un estudio muy científico para saber cuántos usuarios todavía utilizaban twitter perdón este office 2011 y en mi casa éramos tres usuarios de mac y dos de tres seguían utilizando office 2011 twitter me dijo números muy muy similares me voy a google trends y lo mismo entonces mi estudio científico y muy exacto concluye que más o menos una tercera parte todavía sigue utilizando office 2011 por cierto le pregunté a gente de microsoft pero nunca me me dio el dato que rarito ¿no? bueno que necesitamos saber cuando estemos trabajando cuando nosotros estemos creando estos macros no funcionan exactamente igual a windows por ejemplo la extensión siempre tiene que ser doc m y otra cosa muy interesante es que los macros siempre van a requerir interacción de usuario no puedes configurar office de la misma forma que windows por ejemplo para que automáticamente no ejecute macros para siempre no se puede bloquear entonces tienes dos opciones o dejas que te pregunte cada vez que se va a ejecutar un macro o permites para siempre que se ejecuten pero la opción segura que sería que bloquees para siempre los macros no está ¿no? entonces eso se me hizo muy interesante otra cosa es que ya las nuevas versiones les digo ya incluyen como se dicen como se dicen condicionales o declaraciones que nos van a permitir hacer macros multiplataforma ya vamos a poder detectar tanto si es el sistema operativo mac como la versión que están utilizando así más o menos se ve bueno una forma muy simple esto es de hecho desde la misma documentación de microsoft y pues bueno ya de lo que les comentaba de que técnicas ya estaban o están públicas la mayoría utiliza system ¿no? muy parecido a como ejecutas macros en windows sin embargo yo cuando me puse a probar esta técnica además del detalle de ese de que pues no tienes acceso a los archivos está el problema de que necesitas hacer las declaraciones de la librería esa librería no viene cargada la tienes que declarar al inicio y eso se me hace un punto muy fácil para que los antivirus lo detecten otra cosa es que requieres no sólo cargar la librería requieres cargar la versión de 32 bits la versión de 64 bits también entonces una vez que ves esto en un archivo es muy fácil hacer la heurística para detectarlo y también me tocó probando en diferentes sistemas sin motivo alguno no encontré por qué simplemente en algunos sistemas no encontraba la librería entonces no de plano no me servía este método entonces me tocó investigar otra forma un poco más confiable para lograr ejecutar código y descubrimos esta opción esta función perdón se llama max script es una función que de hecho ya está deprecada desde la versión de office 2016 pero sigue funcionando y abusando de esta funcionalidad vamos a poder hacer algo muy interesante que es ejecutar código externo entonces ahí nos vamos a saltar acuérdense que en mac está gatekeeper que supuestamente no te deja correr on sign code pero pues utilizando max script vamos a poder saltar esto y vamos a poder realmente ejecutar de forma estable código en diferentes sistemas para esto no necesitamos ver si es 32 o 34 bits y me ha funcionado perfecto hasta ahora otra cosa interesante es que a través de este max script vamos a poder llamar a diferentes binarios en el sistema no todos los binarios nos van a permitir ejecutarse bueno se ejecutan de esta manera muy sencillo pero cuando cuando el binario no es permitido nos va a decir que pues es un procedimiento un válido pero cuando si nos permite ejecutar o que binarios haciendo una lista de que binarios si puede ejecutar encuentro utilidades muy interesantes no vamos a poder acceder a utilidades tanto de exfiltración de datos para comunicarnos con servidores externos vamos a poder cifrar archivos vamos a poder comprimir archivos vamos a poder acceder a este binario muy interesante que se llama osa script que voy a hablar un poco de él que sirve básicamente para ejecutar código apple script no y ese va a ser uno de los vectores ataques que vamos a utilizar y todavía más preocupante es si no te dejan ejecutar obviamente correr en map no me dejó correrlo pero veo que te deja ejecutar python ruby y pero entonces a través de map script vamos a poder llamar a estos lenguajes y de hecho surge un problema muy interesante porque pues el macro está en visual basic después llamas a os script y ejecutas apple script que el apple script llama al python que el python llama tu shellcode entonces hay algo ahí este divertido para hacer el escaping cuando está haciendo manualmente entonces una de las formas sencillas o no intrusivas de que podríamos utilizar esto es simple funciones de notificación no funcionalidad como le conocen muchas veces phone home no me interesa pues acceder a los archivos no quiero nada de eso solo quiero sacar estadísticas de que usuario está ejecutando el macro no cosas sencillas como esta y así como este binario pues se pueden hacer muchas cosas como tenemos acceso a los sockets directamente también podríamos simplemente decirles sabes que comprime el archivo el folder de documento entero pásame lo hex y pipealo a mi servidor no esto funciona en office 2011 como les decía por la falta de restricciones de archivos en office 2016 aquí no nos va a permitir sin antes hacer un truco antes y bueno llegamos al osescript osescript va a estar disponible en todas las macs o por lo menos en todas las macs que he visto anteriormente se ha utilizado para hacer también elevación de privilegios ha habido vulnerabilidades de día cero bueno ya no son vulnerabilidades de día cero pero vulnerabilidades críticas de escalación de privilegios abusando de funcionalidad de osescript yo lo primero que intenté fue esa misma escalación de privilegios no funcionó por qué porque ya se la saben bloquearon todos los eventos de sistema y básicamente necesitaban los eventos de sistema para hacer esta elevación de privilegios pero pues me puse a revisar qué funcionalidad si está disponible y nos va a permitir cosas muy interesantes como crear diálogos acceder al portapapeles del usuario y obtener información del sistema ya internamente entonces lo primero la primera técnica de ataque que podemos utilizar tanto en office 2011 como en office 2016 vamos a utilizar justamente este osescript para crear un ataque de ingeniería social un ataque como de phishing de credenciales que les va a salir un diálogo y el diálogo pues va a engañar al usuario lo interesante es que el diálogo sale antes de que cargue el archivo de word entonces le puedes poner más o menos algo así no microsoft word necesita el password de tu apple id para descifrar este archivo vamos a ver cómo se ve y posteriormente utilizar las mismas funciones de de exfiltración de datos para mandarnos esa contraseña capturada así más o menos se ve el payload bueno una forma sencilla del payload y vean cómo otra cosa interesante también es que vamos a poder personalizar estos diálogos ya sea que le pongamos aquí le estoy poniendo las llavecitas pero también le podemos poner cualquier icono que esté en el sistema normalmente utilizan el de system preferences no o puede estar el del apple store ahí va dependiendo un poco del usuario y más o menos así se ve el demo no el usuario abre el archivo les pide la contraseña para descifrarlo el usuario mete la contraseña y aquí en el fondo podemos ver que ya la envió a nuestro servidor no y el archivo se cargó normalmente entonces como les decía esta técnica funciona en office 2011 office 2016 yo esto lo tenía de forma privada desde diciembre del año pasado ya para hoy que que doy la plática me doy cuenta que bash bunny ya tiene un ataque integrado de esto empire justo hace como dos semanas sacó también su módulo para que a través desde el stager de empire puedas hacer un ataque similar a este o bastante similar y me enteré que realmente alguien ya había publicado en 2014 esta técnica de modo local no entonces yo pensé que había descubierto algo pues puesto hay gente muy inteligente en este campo no pero que bueno no porque sólo me me corroboró que es efectivo y que va a seguir sirviendo por mucho tiempo ah otra cosa que no 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 mencioné todo esto ya lo reporte a microsoft en más o menos en febrero en abril dos meses después me dijeron que no era vulnerabilidad porque pues malicious code is going to be malicious no 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 ejecutes código si no quieres que pasen estas cosas entonces la buena noticia de eso no me pagaron bounty pero la buena noticia de eso es que la funcionalidad va a seguir ahí sirviendo entonces todos estos vectores de ataque nos van a seguir sirviendo por meses o siguiente versión de office años como les decía pueden personalizar esto en este caso las llaves en el demo creo que era un un símbolo de precaución puedes ponerle el de sus preferencias hay muchas cosas que se pueden hacer ahí y también ahí es interesante que tenemos que asegurarnos que tenga la aplicación no no vamos a querer utilizar un icono de una aplicación que no tengan instalado y pues pasando a lo interesante como podemos abusar max script para llamar código saltarnos todas esas protecciones gatekeeper pues mismo de hecho en el office 2016 ya no puedes o ellos implementan una función para que ejecutes apple script pero para que no puedas descargar código malicioso y ejecutarlo como inline ellos lo que hacen es te obligan a que pongas estos apple scripts en un folder específico el problema es que este folder específico está fuera del sandbox entonces tú como atacante dentro del sandbox no puedes escribir esta dirección entonces no puedo bajar código escribirlo y ejecutarlo pero si hacemos esto si podemos ejecutar código inline no entonces es algo tan sencillo que yo cuando lo descubrí pensé que pues que ya estaba disponible no y cuando pues que pasa hago un poc no sencillo poc es un metérpreter de python así generado por msf benham sin nada ahí pueden ver la fecha creo que es diciembre de 2016 y tasa de detección cero al día de ayer bueno antier que chequeé esto la tasa de detección seguía muy parecida adivinen quién fue el único antivirus que ya lo detecta microsoft security essentials coincidentemente no sé por qué pero no es vulnerabilidad no bueno entonces ahí vemos que se ejecutó mi payload de python en metérpreter y ya tenemos pues la shell este caso es office 2016 aquí si ven realmente el pad estoy dentro del pad de un container aquí estoy sandboxeado pero vamos a ver cómo evitar esto y pues lo que les decía lo crítico de correr office 2011 es que vamos a tener cierto es muy fácil hacer persistencia ¿por qué? porque podemos instalar servicios podemos cajaquear librerías podemos instalar servicios nuevos hay muchas formas de hacer pues backdoors o persistencias podemos exfiltrar datos utilizando pues alguna de las n utilidades que hay fácilmente podemos implementar un comando en control ya sea siendo el nuestro o utilizando librerías perdón herramientas como empire o metérpreter y pues también podemos utilizar phishing ya sea os script o directamente con visual basic pero pues la cosa se pone más interesante o ruda para office 2016 me me gusta porque pues la verdad es que es una buena decisión de seguridad me da mucha confianza de hecho ya hasta saber que puedo bajar mucho malware y mientras no tenga un sandbox escape que ya saben nadie lo va a quemar así de gratis puedes ejecutar el macro seguramente sin que puedan acceder a ningún archivo en tu sistema entonces vamos a poder ver documentación más de esto si quieren después pero una de las funciones nuevas que viene en office 2016 se llama grand access to multiple files esta la hicieron porque porque la gente pues sus macros realmente si requieren acceder a ciertos archivos alguna vez y pues es que dijeron no podemos darles el permiso de entrada pero hay que hacer una función para que le solicite los permisos aquí pasan cosas muy interesantes número uno la función en la documentación oficial viene así vean como recibe un arreglo de rutas de archivos aquí los dos están en desktop y es test 1 test 2 y eso viene es la documentación que viene es lo único que hay de documentación lo que descubrí es que por qué haríamos dos peticiones o haríamos una llamada más larga si podemos nada más solicitar users y desktop no o sea por qué pido por qué pido acceso a archivos individuales cuando puedo pedir acceso a la carpeta entera que contiene todos no entonces justamente eso es lo que lo que vamos a hacer pero esta función tiene todavía otras implicaciones esta petición de permisos solo ocurre una sola vez cuando tú llamas esta función de grand access to multiple files te va a salir un pop up que le dice al usuario selecciona el archivo documents y dale grand access de hecho también la descripción no viene muy clara por qué está solicitando los archivos lo que hace que muchos usuarios obviamente le den pues grand access no quieren ver el archivo pero la respuesta se guarda para siempre y son permisos globales que quiere decir que si documento a garantea perdón accede los archivos no otorga los permisos a user documents documento b también va a tener permiso a user documents y el otro lado qué pasa si le dan cancel porque sólo está grand access y cancel qué pasa si le dan cancel pues los permisos son denegados para todos los usuarios de la misma forma entonces si a ti te mandan o este archivo y ya sabes que es malicioso y no quieres darle grand access si le das cancelar pues vas a denegarte el servicio a ti mismo porque ya cuando necesites usar esas funcionalidades de verdad que si requieras acceso a los archivos ya no te va a salir el pop up automáticamente la respuesta se graba para siempre y necesitas realmente desinstalar office para poder borrar estos permisos porque no hay una interfaz gráfica donde puedas administrar estos permisos lo que quiere decir también que no puede saber qué permisos ya están en el sistema no en caso de que estés trabajando en un sistema compartido entonces si alguna vez un usuario legítimo necesitaba acceso a los archivos en documentos ya le dio permiso para siempre entonces cuando ejecute mi macro ya no le va a salir el pop up de permisos y mi macro automáticamente va a tener acceso a los archivos y se ve más o menos así muy sencillo grant access to multiple files pad completo aquí viene una de las dificultades ¿no? este usuario pues muchas veces no te lo sabes ¿no? estás mandando un mismo payload a 200 personas y pues va a cambiar de usuario a usuario y ahorita vamos a ver cómo saltar esto y después de esto simplemente llamamos a nuestro payload y cuando se ejecute nuestro payload ya vamos a tener acceso a los archivos así se ve más o menos ejecutamos primera vez te dice ¿qué dice? grant file access vean cómo solo hay dos botones ahí tienes que darle grant access también ahí no sé por qué le hice un click extra después vi que solo hace que el video tarde más después tuve que censurar mis archivos también no, no fue buena idea ok, grant access si notan aquí arriba estaba tratando de listar los documentos del usuario pero ahí no había hecho el grant access ahí estaba dentro del sandbox y vean cómo sale os error python exception básicamente permission denied pero ahora con el grant access tenemos acceso a todo otra cosa es que es recursivo entonces pues yo pido nada más documents y así me voy a jalar todos los folders y todos los archivos también ¿no? y pues obviamente no me necesito saber el nombre del archivo como dice la documentación de microsoft que como que da a entender eso ¿no? que solo tienes acceso a ciertos archivos que tú especifiques y conozcas la ubicación bueno lo que les comentaba de los permisos estos permisos son globales no sé por qué no creo que sea una decisión correcta se me hace vulnerabilidad así como con mucha gente que lo he platicado misma gente de microsoft y se ve así esas son las implicaciones aquí un usuario extra o un documento B ya le había dado permisos entonces ¿qué pasa? yo ejecuto mi macro nada más y vean ya estoy dentro de nuevo a pesar de que estoy en el sandbox pueden ver que estoy en el folder de containers voy a poder ver los documentos y se dieron cuenta no salió el popup que me dice que si le doy permiso ¿no? ¿por qué? porque era un permiso que ya se había asignado globalmente por otro archivo entonces todo esto lo va a poder generar la herramienta automáticamente la que vamos a ver ahorita una denegación de servicio en cierta forma ¿no? ¿por qué? porque si quieres fastidiar a un usuario que sabes que se usa macros se lo mandas y aunque le dé cancel pues ya le vas a fastidiar su rutina de trabajo porque van a tener que reinstalar todo todo esto ¿no? y pues bueno ¿cómo vamos a empezar a preparar? ¿cómo podemos utilizar estas técnicas nosotros para ataques de ingeniería social? ataques de phishing lo primero que hay que considerar es lo que les comentaba ya vieron que pues el macro es en Visual Basic estamos utilizando un Apple Script y ese Apple Script llamo un Python que además llamo un Shell Code la primera vez que armé esto a mano obviamente intenté no me acuerdo cuantas veces pero el escaping no me salía bien porque una forma de hacer escaping en Visual Basic es diferente en cada lenguaje de programación y pues había que considerar todas mientras armabas tu payload entonces se hacía muy fastidioso hacerlos y otra cosa es que pues no sabíamos la ruta del usuario no sabíamos el username de este usuario pero a través de OCScript también hay una funcionalidad que es System Info que nos va a decir cuál es la ruta de usuario cuál es la ruta de documentos qué procesador tiene cosas interesantes que no creo que debería estar tampoco ahí y pues se llama Macfish la herramienta que voy a liberar después de esta plática es un generador de macros maliciosos va a implementar o implementa estas cuatro técnicas que he mostrado la pueden descargar desde mi github hay un wiki donde todas estas técnicas o la información de los slides ya está ahí para entrar al wiki del proyecto por referencia y pues vamos a hablar rápidamente de sus funciones y para que se los muestre vean cómo funciona para empezar pues les digo va a generar plantillas de macros multiplataforma ¿por qué? porque mi primer payload tal vez quiero que sea Mac pero también necesito que si algún usuario lo reenvía a alguien con Windows pues también pueda tener acceso a ellos ¿no? la herramienta no va hasta generar el payload de Windows ¿por qué? porque ya hay herramientas que hacen eso dije me concentro en la Mac nada más que es lo que faltaba viene más o menos había empezado a implementar cosas de ofuscación un poco más avanzadas pero después me di cuenta el día que lo publique al día siguiente ya va a estar la firma antivirus de la función de ofuscación que haga entonces mejor dejé como la plantilla para que ustedes mismos implementen sus funciones ahorita lo único que hace la utilidad es generar nombres aleatorios de funciones pero lo que realmente quiero que hagan es este pues todo el tema de ofuscación que sea propio ¿no? para que les pueda servir en las pruebas que van a hacer y originalmente la herramienta soportaba payloads tanto de Meterpreter como de Empire pero ya haciendo pruebas me di cuenta que el stager de Python de Empire está roto actualmente no sirve bueno en ciertos payloads hay un error que no está funcionando bien y por lo tanto no lo incluye en esta versión todos los payloads los genera utilizando la utilidad msfbenon entonces de ahí la van a poder ver y pues nos va a generar automáticamente como decía utilizando funciones de MaxScript la información de usuario que necesitamos y las rutinas de filtración de datos entonces nosotros vamos a poder simplemente a ver ya levantamos el handler normal de Meterpreter y vamos a poder llamar a MaxFish le digo que el método ataque pues que genera un Meterpreter el listening host es este puerto 443 nombre genere macros el tipo de payload es este y y listo ya tenemos el payload para copiar y pegar en nuestro documento entonces el objetivo simplemente es que nos sirva para todas nuestras pruebas de penetración o perdón ingeniería social uno de los métodos de ataque como les decía beacon muy sencillo es lo que les decía de phone home utilidad sólo cuando necesitamos estadísticas en este caso no sólo hace la petición al servidor también nos incluye qué usuario fue entonces vamos a poder identificar los usuarios que ejecutaron nos va a servir para hacer estadísticas y lo importante es que funciona en las dos versiones de office muy sencillo modo ataque beacon listening host y nos genera el payload ¿no? el siguiente método o modo ataque es creds nos va a servir para hacer el ataque de credential phishing que les mostré utiliza os script para utilizarlo y también este es otro vector de ataque que nos va a funcionar tanto en office 2011 como en office 2016 esto es muy interesante no todos los métodos van a necesitar utilizar la bandera menos m para que les genere el macro ¿por qué hice esto? porque si ustedes no le ponen el menos m te va a generar sólo el apple script y para qué me serviría sólo el apple script qué tal si por error bueno no por error pero por sí por error quedaste dentro de un office o sea tienes una share en el sistema pero estás sandboxeado pues vamos a poder ejecutar el apple script dentro de esa share así como vieron el link o sea es como una forma de ataque local cuando tengan acceso ya sea con el bash bunny o pues con una shell sandboxeada vamos a poder ejecutar sólo el apple script para poder tratar de hacer este ataque de phishing entonces por eso hay ciertas funciones que vas a necesitar utilizar menos m y menos a correspondientemente el todas las funciones aquí o todos los métodos que que genera la herramienta no son no van a ser funcionan bien con las dos plataformas es decir no va a crashar no tal vez no funcione fuera o sea vas a estar sandboxeado pero la función no va a crashar y es lo mismo con esta esta función depende de ciertas cosas como les decía si la víctima no autoriza los permisos vamos a estar todavía dentro del sandbox también otra cosa interesante que esto de hecho este último punto está medio raro porque yo recuerdo que cuando estuve trabajando esto en diciembre o en enero no necesitabas este requerimiento tu documento podía estar en cualquier ruta entonces ya cuando vuelvo a hacer esta prueba hace un mes veo que ya no funciona entonces esto me queda como duda de que si le movieron algo de seguridad a microsoft porque si me respondieron un email es decir cuando yo vi que no servía les envié un correo preguntándoles si habían parcheado algo que me dijeron que no iban a parchear y su respuesta fue que fue un hardening general que pudo o no pudo haber mitigado mis vulnerabilidades si lo mismo pensé pues bueno vamos a ver aquí están las ligas de la documentación para cuando descarguen la aplicación y libero la herramienta o quieren preguntas primero vamos a preguntas preguntas en lo que la libero planten las manos por favor los que tengan preguntas si tienes técnicas que utilizaran a los que me dijeron que si no han hecho me gustaría saber si se le entra a esto como mejor una pregunta la sesión que usted crea el Shell esta sesión se mantiene después de un reinicio no, después de un reinicio no bueno te voy a decir que en Office 2011 muy fácilmente puedes hacer el tema de persistencia y una de las funciones que voy a liberar para la 8.8 es el tema de Backdoor implementar el Backdoor pero solo va a funcionar para Office 2011 una preguntica la herramienta que vas a liberar genera los scripts multiplataformas cierto? tu ya probaste los scripts en Windows también en Office lo que te comentaba es que solo te deja la plantilla para que tu le insertes el payload de Windows ya no me quise meter a eso porque porque siento que así como esta herramienta una vez que las haces públicas van a ser firmas para estos ataques entonces yo siento que la mayoría de personas que tiene vectores buenos de por ejemplo para hacer este tipo de cosas los mantienen privados entonces dije mejor se lo dejo el template hay como un comentario que te dice inserte el payload de Windows acá y listo ahí creo que hay una una presentación de mi compañero Roberto Salgado donde habló sobre payloads de Windows macros en Windows él tiene muy buenas técnicas para eso ¿Quién más tiene preguntas? por ahí vi que levantaron la mano pero ¿no? que después de cuántas cervezas sueltan los otros payloads pues esta vez no me dieron ninguna cerveza ¿eh? el que quiera preguntas invitarme un trago yo bienvenido estoy prendiendo el hotspot un segundo no es por 20% de presión pero después de ti sigue la cerveza este es un horario más difícil que la comida entonces listo ya debe estar pública ya la pueden descargar ni siquiera sale entre mis repositorios principales muy mal está McFish y listo ya está como les decía ¿no? todos los videos que mostré en la plática las pruebas de concepto la información ya la publiqué aquí van a poder ir al al wiki y espero cualquier correo los que hayan hecho estas pruebas antes me interesaría saber si encontraron cosas diferentes o cosas que pueda implementar aquí bueno pues gracias por su tiempo y voy a andar por aquí todo el resto del día cualquier cosa